escalas de espacio tiempo hay un sitio en internet llamado escala del universo 2 en el cual se muestra de forma muy didáctica cuáles son las dimensiones del universo conocido respecto a la dimensión humana es muy interesante porque toma como referencia a la longitud de un metro como parámetro de inicio y nos lleva a recorrer todo el universo hacia lo más grande universo conocido como así también lo más pequeño el mundo de lo microscópico todos vamos a pensar que nosotros los seres humanos estamos ubicados en un punto muy pequeño respecto a las dimensiones astronómicas conocidas desde planetas estrellas galaxias etcétera por ejemplo el número 1 corresponde a la longitud de un metro de allí comienza un recorrido dando ejemplos de las dimensiones de las cosas hasta llegar al número 10 elevado a la 27 o sea un 10 seguido de 27 ceros que sería lo más grande el tamaño del universo conocido pero cuando se inicia el recorrido hacia lo más pequeño es cuando al menos yo me llevo una gran sorpresa porque cuando llega el número de lo más pequeño se trata del 10 elevado a la menos 35 o sea 0,35 ceros y al final un 1 esto quiere decir que existe un universo más grande hacia lo pequeño que hacia lo más grande seguro alguien va a comentar que actualmente se cree que existen indefinida cantidad de universos multiverso eso ya lo sé pero la idea es transmitir a grandes rasgos dentro de qué parámetros nos movemos para la gente que conoce poco de esto como yo en realidad todo esto es difícil de imaginar no sé cómo será para usted ya sé que se preguntará y a qué viene toda esta explicación ya se lo digo habiendo creado un marco de referencia temporo espacial lo invito a realizar un ejercicio de la imaginación piense que usted y yo estamos a bordo de un avión de pasajeros y una tercera persona se encuentra en tierra observando su trayectoria yo viajo sentado en uno de los primeros asientos o sea cerca de la nariz del avión y usted en uno de los últimos asientos cercanos a la cola del mismo ahora bien este avión de pasajeros se encuentra en curso de colisión directo hacia una montaña la pregunta es cuando el avión se estrelle quién morirá primero la respuesta es obvia pero también es ridícula primero moriría yo es obvio segundo pero qué importa diría usted si yo voy a morir una fracción de segundo después es cierto pero alguna vez pensó que si usted se muere en la vida real yo me voy a quedar aquí viviendo una eternidad o en realidad pensándolo en tiempos astronómicos me quedaré a lo sumo cinco minutos más con mucha suerte se da cuenta que todos estamos a bordo del mismo avión bueno no es para deprimirse ahora vamos a cambiar la perspectiva del mismo hecho imagine la misma escena del avión pero en este caso el observador tiene el tamaño del planeta júpiter y se encuentra ubicado fuera del sistema solar esta persona ni siquiera podría ver la tierra a simple vista a lo sumo un pequeño punto de luz lejano entre las estrellas necesitaría un microscopio electrónico imaginario y ni así podría detectar el hecho del accidente además al tener la misma masa de júpiter el observador se manejaría en otro contexto de espacio-tiempo por lo cual esa escena para él duraría menos de una millonésima de segundo jupiteriano por lo cual la misma sería inexistente igual que nosotros no podemos percibir el movimiento de los átomos ahora le propongo viajar al extremo opuesto lo más pequeño imaginemos entonces que el observador tiene el tamaño de un átomo podría divisar al avión yo creo que no ese avión sería tan lejano y tan gigantesco como el tamaño de una galaxia y supongo que sólo se vería un cielo nocturno lleno de estrellas estáticas que podrían ser las moléculas de lo que lo componen y en esa escala de espacio-tiempo el accidente se desarrollaría durante miles de millones de años atómicos como lo vemos en la vía láctea en curso de colección con la galaxia de andrómeda al final todo es cuestión de perspectiva y en definitiva depende del contexto de espacio-tiempo en el cual uno se encuentre inmerso